Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Pues seguimos aquí en el puerto de Veracruz, concretamente en Boca del Río, en el World Trade Center, en el cuarto encuentro iberoamericano de comunicadores públicos. Y pues bueno, tenemos un invitado de lujo esta noche, el licenciado David Redoli Morchón, originario de España. Bienvenido. Un gusto. Gracias. Y pues me voy a permitir leer rápidamente su currículum, que es muy amplio, para que entremos propiamente en contexto acerca de lo que vamos a platicar. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, con un máster en Ciencia Política por la Georgetown University y máster en Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Ha sido asesor en materia de comunicación de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España. y así mismo ha desempeñado varios puestos en la Unión Europea de la Administración Pública Española y de Asuntos Sociales en el Ministerio de Administraciones Públicas. La Secretaría de Estado, concretamente en Comunicación, es asesor del Consejo de Seguridad Nuclear de España. Correcto. Un currículum impresionante, David. Y pues bueno, te comento, te están viendo a través de nuestra señal de televisión a lo largo y ancho del Estado de Veracruz y por nuestra señal de radio, que se escucha igualmente en todo el Estado de Veracruz y cinco estados circunvecinos. Tienes un auditorio muy amplio, además de obviamente nuestras redes sociales, que tú lo sabes, llegan prácticamente a todo el mundo. Y pues entremos en materia. Estás en este encuentro iberoamericano, presentaste una ponencia magistral hace unos minutos acerca de comunicación pública contra comunicación política versus, así se le llamó. Sí, sí. ¿De qué trató? ¿De qué trata? Bueno, fundamentalmente de las técnicas más adecuadas para comunicar mejor desde el sector público. Históricamente ha habido una gran división entre lo que es la comunicación corporativa, que es la propia de las empresas, que lo que intentan es vender productos, Coca-Cola, Pepsi, Apple, Microsoft, tienen sus propias lógicas comunicativas para vender un producto y luego están las lógicas del sector público, que es la comunicación pública, que es la procedente de las instituciones, pero que se fusiona mucho con la comunicación política, que es la que procede de los partidos. Los partidos concurren en elecciones para conseguir controlar las instituciones. Eso es el proceso electoral normal. La conferencia ha ido de intentar discernir cuál es la diferencia entre la comunicación pública, esa que emana de las instituciones, para generar consensos, para explicar la actividad de poder que emana desde esa institución, de la comunicación política, que es la lucha por controlar el poder y por mantener a tu partido, y a tu líder y a tu candidato en las primeras posiciones de los rankings de votación. La conclusión a la que hemos llegado es que se funden en muchas ocasiones. Son dos tipos de comunicación que tienen estrategias parecidas. Tienen definiciones académicas distintas, claramente distintas, la comunicación pública institucional, neutral, relativamente independiente, bien general, bien público, y la comunicación política aparentemente solo dirigida a votantes, militantes, a persuadir y a seducir para el voto. La realidad es más compleja. La realidad es que las dos, comunicación pública y comunicación política, se entrelazan y las técnicas cada vez son más parecidas, tanto de un lado como de otro. ¿Cuáles son los retos, tanto de una como de otra? La comunicación pública por un camino, transitando por un lado, y la comunicación política por el otro. Tienen un reto común, que es cuadrar lo que dicen, lo que comunican, con lo que hacen. Es lo que en inglés se llama el storytelling, narrar, comunicar tu proyecto, tus mensajes, tus ideas, tu ideología, tus principios, y casar eso con lo que de verdad luego finalmente haces. ¿Cuál es el problema de las instituciones públicas y de la política? Que han caído en un descrédito, han caído en una falta de confianza, una falta de confianza motivada a esa ruptura entre el storytelling, lo que tú dices, y el story doing, lo que finalmente tú haces. Cuando yo veo que me prometes una cosa y no la cumples, yo ya no creo en ti, no confío. La comunicación pública y la comunicación política ambas enfrentan el reto de adoptar lógicas profesionales para obligar de alguna manera que las instituciones casen, cuadren, hagan un maridaje entre lo que están diciendo, lo que están comunicando y lo que finalmente están haciendo. Ahí es donde resolveremos parte del problema de la credibilidad, de la confianza y de la reputación que tienen tanto las instituciones públicas como la política en casi todo Occidente. No es un fenómeno solo de México ni de España. Pasó en Estados Unidos, está pasando en Argentina, en Francia, lo hemos visto en las elecciones y en el Reino Unido. De hecho, ahorita Francia, calientito, acaba de hacer historia un joven, 39 años. El más joven de la historia de Francia. Después de Napoleón, me parece. Sí, efectivamente, nos tendríamos que retrotraer a muchos siglos atrás. Así es, pero precisamente son temas de comunicación, de cómo él logra penetrar en la sociedad a través de su discurso para poder dejar en el camino a complicantes de mucho peso. Más tiene mucho mérito porque lo hace sin tener ni un solo diputado en el Parlamento francés. No tiene partido político. Emmanuel Macron sale del Partido Socialista, funda un movimiento, ni siquiera un partido, que se llama El Marcha, y él solo, en apenas unos meses, crea la posibilidad de llegar a ser presidente de la República Francesa. Y esa posibilidad se ha convertido en realidad. En España tuvimos un fenómeno similar con Podemos y con Ciudadanos. Son dos partidos que hace cuatro años no existían a nivel territorial, a nivel nacional, en todo el Estado, no existían. Y hoy son dos fuerzas políticas de primer nivel. ¿Qué es lo que han hecho muy bien tanto Emmanuel Macron en Francia como Podemos y Ciudadanos en España? Usar la comunicación pública, usar la comunicación política para transmitir las ideas de desencanto, las ideas de frustración que tienen muchos ciudadanos porque no ven colmadas sus expectativas sobre lo que el Estado creen o perciben que debe darles. Porque la política va de esto, va de percepciones más que de realidades, va de verosimilitudes más que verdades y va de emociones más que de razones. Muy bien. Centrémonos un poquito, ya que estamos entrando en materia de la comunicación política. Hace rato tuve la oportunidad de estar escuchando parte de tu ponencia. Me gustaría que compartirles a nuestros televidentes y radioescuchas un poquito de lo que hablabas. ¿Y por qué no nos platicas un poco de este tema de las metáforas en el discurso político y qué efecto tienen sobre el electorado, sobre las personas que potencialmente pueden sufargar un voto? Bueno, pues son fundamentales. Las metáforas son una herramienta retórica que está muy difundida y son muy bien usadas y conocidas por los literatos, pero han penetrado en el lenguaje político desde siempre. Porque al final la lucha por el poder implica explicar muchas cosas a muchos millones de personas. Las metáforas tienen un poder explicativo tremendo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, quiero acabar con la tiranía del petróleo, que todo el mundo entiende tiranía y petróleo, que es una metáfora porque el petróleo no es tirano en sí mismo, el petróleo es una cosa inerte que está ahí, a que yo te diga, quiero apostar por las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles para conseguir un nuevo modelo productivo y con menor dependencia energética de los hidrocarburos. Esto es técnico, esto es complejo, esto no se entiende bien, pero quiero acabar con la tiranía del petróleo. Manda cuatro mensajes muy claros. Apuesto por energías renovables, quiero reducir el CO2, me importa el medio ambiente, es decir, me importan las lógicas verdes, quiero cambiar el modelo energético de mi país y además los lobbies petroleros no quiero que manden tanto. Solo con esa metáfora estoy transmitiendo muchísima información sin llegar a decirla. Ese es el poder de las metáforas. Comunicar mucha información de manera muy sencilla, fácilmente comprensible y sin entrar en los tecnicismos que son más precisos, son más racionales, pero más fríos y hacen que la gente no acabe de entender muy bien a qué te estás refiriendo. En cambio, las metáforas consiguen el efecto contrario. Explica muy bien realidades complejas de manera sencilla. En este caso, las palabras son parte fundamental, obviamente, dentro del mensaje, el significado de las palabras dentro del mensaje político es determinante. Yo aquí me tomé la libertad de escribir algo, de lo que estabas diciendo, no sé si sea tuyo, sea de algún, haya citado a alguien, donde dice que las balas son a las armas lo que las palabras a la política. ¿Nos puedes explicar? Pues sí, sí, sí. Históricamente los seres humanos hemos resuelto los problemas de dos maneras, de forma violenta o de forma pacífica. O te declaraba la guerra y veíamos quién ganaba en nuestras disputas, fueran territoriales, fueran ideológicas, religiosas, de las que fuera, o mediante pactos. Es decir, bueno, vamos a ver cómo conseguimos negociar. Cuando optábamos por la vía de la violencia, el uso de las herramientas para ver quién ganaba eran las armas, eran las balas. Cuando optábamos por la vía pacífica, que es la política, esas balas son las palabras. Pero las palabras cargadas de sentido, cargadas de significado, convertidas en metáforas, convertidas en enmarcados, convertidas en mitos, convertidas en las herramientas de retórica que los profesionales de la comunicación política cada vez usan más y mejor. Bien. En este caso, entramos en el tema de los discursos. También hablabas de los discursos para la guerra. Citabas por ahí algunos ejemplos legendarios, como Hitler. Hitler, sí. Discursos para motivar a pueblos enteros a causas comunes. Un poco el discurso, ¿qué papel juega dentro de la comunicación política? Es la espina dorsal, la columna vertebral de la comunicación política. Todo lo que conocemos de cualquier candidato lo ha expresado previamente en algún discurso. Luego concede entrevistas, luego maneja una cuenta de Twitter o de Facebook, luego hace declaraciones, da conferencias, pero sus discursos son la base de todo el aparato comunicacional que nos llega a través de la radio, de la prensa, de la televisión y de Internet. De ahí emanan las ideas. Y luego lo demás es periférico. Pero alguien define su proyecto político dando un discurso. Donald Trump, cuando se anuncia como precandidato del Partido Republicano a concurrir a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, ¿qué es lo primero que hace? Da un discurso. Y en la Trump Tower de Nueva York, baja por las escaleras, en esa famosa escena que ya conocemos todo, y da un discurso. Cuando Emmanuel Macron en Francia se sale del Partido Socialista y quiere crear un movimiento, ¿qué es lo primero que hace? Da un discurso. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos no somos conscientes de la importancia que tienen porque tenemos una saturación informativa. Al final ves el mensaje, ves la noticia en el periódico, en la tele, y nunca escuchas el discurso entero. Ningún ciudadano se para 10 minutos a escuchar el discurso entero de un político. Pero son la base de la política. Por lo tanto, eran importantes, son importantes y seguirán siendo importantes para la política. Columna vertebral de la actividad política. Muy bien. Aquí se dan discursos trascendentes en la historia. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de Gandhi. Hablabas también de la primer ministro Margaret Thatcher. Si viste a algunos personajes que han dejado una huella, incluso nombrabas al primer discurso televisado, el primer discurso radiado, un poquito de historia y obviamente traslado, ¿en qué ha cambiado trasladándolo a nuestros días? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, pues muy, muy poco. Si cogemos los discursos, tenemos que tener en cuenta que como especie llevamos solo 5.000 años con la escritura, desde que la inventan los sumerios. Y los primeros textos que conocemos sobre discursos políticos de Egipto, de la Grecia clásica, la Roma clásica, son de hace 3.000 años. Y desde hace 3.000 años para acá, hemos visto que ha cambiado muy poco las técnicas de oratoria, las técnicas de discurso. Son muy parecidas a las que describe Aristóteles. Muy parecidas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los medios de comunicación. Hoy hay un ecosistema que se llama las mediocracias, unas democracias, en las que todo se comunica a través de los medios de comunicación, que complejizan ese discurso, la transmisión de ese discurso, que antes era directamente a los ciudadanos. Antes llegaba alguien a la plaza pública de Roma y daba el discurso, llegaba al Ágora en Atenas y daba el discurso. Hoy te puedes dar un discurso y te escuchan 1.000 personas, 2.000, no te interesan. Te interesan 2 millones, 3 millones, 4 millones. Los medios son imprescindibles. Ahí es donde cambian las técnicas para hacer discursos. Intentas hacer mensajes que tengan un impacto emocional grande, que llamen la atención de los periodistas, porque los periodistas se convierten en un oscuro objeto de deseo de los políticos, porque al final son ellos los que tienen la capacidad de colocar en la tele, en la radio, en la prensa, todas las cosas que quieres que te escuchen para generar finalmente adhesiones, votos a tu favor. El cambio fundamental desde mi punto de vista son técnicas que facilitan la penetración en los medios de comunicación, pero la esencia del discurso, mitos, metáforas, hipérboles, anáforas, todas esas técnicas retóricas son las mismas desde que el hombre es hombre. No han cambiado mucho. También comentabas precisamente en esta manera de llegar, pues no a miles, sino a millones de personas, porque existía el debate, existe el debate de las redes sociales, pero hablabas que por encima de todo eso, de las redes sociales, que efectivamente es un medio de comunicación muy potente, la televisión sigue jugando un papel fundamental en la manera o en el medio para hacer llegar... Los estudios sociológicos son muy concluyentes. Las redes sociales son muy importantes, cada vez más, pero tienen un impacto sobre todo en capas urbanas, en jóvenes y en personas con alto nivel educativo o formativo. Pero la sociedad es mucho más plural que eso. Hay muchas personas en el mundo rural, hay muchas personas que no están permanentemente conectadas a Internet. El gran canal para generar emociones y para convencer sigue siendo la televisión. ¿Cuál es la estrategia de muchos community managers? Es decir, aquellas personas que controlan las redes sociales de los partidos o de los líderes. Generar un tipo de actividad que acabe entrando en la televisión. Cuando Obama crea el Yes We Can, ese famoso Yes We Can, lo coloca en YouTube y luego lo transmite por Facebook y por Twitter. Pero la gran explosión tiene lugar cuando entran las teles y muestran ese vídeo. Ese vídeo con esa canción pegada a un discurso político en el que habla del Yes We Can, Yes We Can si se puede, si se puede cambiar, si se puede cambiar. Cuando entran las teles es como una explosión de wow, el mensaje de este tipo puede generar muchos cambios en Estados Unidos, lo voy a votar. Y llevaba semanas rulando por redes sociales, semanas, era importante, pero el gran impacto fue cuando entró en la tele. El equipo diseñó una estrategia de redes sociales para acabar finalmente en la televisión y lo consiguieron. Y ese fue el gran impacto. Por lo tanto, redes y televisión van de la mando, se nutren mutuamente. De hecho, hablando rápidamente, porque se nos está coagando el tiempo, quisiera hacerte una pregunta, te la hice hace un momento, aquí quisiera cerrar al aire. Muchas veces las sociedades se muestran cansadas ante los discursos de los políticos. Sin embargo, cada vez que hay una nueva elección, vuelven a escuchar a los políticos, los tradicionales, los ciudadanos, y vuelven a creer en los discursos políticos y le dan, se le otorgan su voto. ¿Por qué está constante, o qué es lo que hace la comunicación política para lograr este efecto de no? Bueno, básicamente es un elemento más de las reglas del juego de la democracia. Mientras haya una democracia, habrá elecciones y habrá lucha por el poder. La comunicación política lo que intenta es generar los efectos de persuasión, de seducción, de atracción hacia el candidato. Y se esmera en utilizar cada vez técnicas más sofisticadas para lograr ese tipo de cuestiones. Siempre vamos a votar a un número limitado de candidatos en todas las elecciones y siempre habrá una pelea, una pugna. Cómo yo la perciba a través de los medios de comunicación, insisto en la importancia de los medios de comunicación, cómo la perciba a través de los medios de comunicación decantará mi voto en favor de uno o de otro. Por lo tanto, no es que yo vote siempre lo mismo o siempre diferente. Yo votaré por aquello que emocionalmente y racionalmente me inspire más confianza. Nunca tendré plena garantía de que la persona a la que voy a votar va a cumplir todas sus promesas. Casi nadie será en los programas electorales cuando vota. Pero tengo intuiciones, tengo sensaciones, tengo percepciones de cuál de los cinco o seis candidatos puede representar mejor mis intereses. Y sobre eso la gente vota. Y vota por lo que percibe a través de la tele, la radio, la prensa y las redes sociales. Muy bien. Pues David, el tiempo es escaso, tú lo sabes, en la televisión como en la radio se nos está terminando. ¿Quisieras dirigir un mensaje a través de este medio con alguna cuestión que quieras concluir? Bueno, pues sí, hay una cosa que me parece ya fundamental es que los políticos busquen profesionales de la comunicación política o de la comunicación pública. Hoy salir a escena sin tener bien preparado un discurso, un discurso que no dure más de 12, 13, 14 minutos, 15 como máximo, que tenga bien claras las metáforas, que tenga bien claros los mensajes, no preparar bien esas cosas es suicida. Porque hoy todo queda grabado en YouTube, todo queda grabado en los smartphones. Cualquier ciudadano es un periodista en potencia. Por lo tanto, si el nivel de riesgo es tan alto, no cometas errores. Sal a la palestra con una preparación muy cuidada, muy exhaustiva, muy pormenorizada de tus mensajes, de tus discursos, de tus palabras, de tus entrevistas. Profesionaliza la comunicación política. Solo así podrás lograr el éxito hoy en día. Muy bien. Pues, amigas, queridos, nuestro tiempo se ha terminado. Le damos las gracias a David. Un placer. Por habernos acompañado. No se vaya, síganos con la señal de Radio Televisión de Veracruz.